Hola chicos, estamos aquí en un nuevo video, estamos aquí en FIFA, en nuestro modo de carrera, y dirán, ¿por qué no subiste video? Y bueno, me fui de vacaciones, aprovechando que ya, ya, ya causó, ya vamos a empezar otra vez, y bueno, y recién vuelvo, va, recién, recién, volví a llegar a la noche, y bueno, y que nada, para grabar hoy, bueno, me fui de vacaciones, no pude grabar videos, porque no se ve nada tecnológico, bueno, y bueno, ahora estamos de vuelta a nuestro modo de carrera, empezando la liga contra Cody Cruz, Va, empezando la liga, no, bueno, en fin, y como saben, quedamos primero dentro de fuego de campeones, y ahora vamos a quedar primero en la liga, o vamos a tratar Que se ya, muy raquete bien Dios No, chicos, 1 a 0, lamentable el partido, no sé qué mierda, más o menos, Pero fue muy lamentable Lamentableísimo La hagamos en posición y todo, pero bueno, a lo que se puede hacer Todas las clases que empiezan mañana en capitales Hoy les tenemos una fecha que promete una que esperemos sea memorable Hola a todos, y muy buenas noches, y muy buena noche además Buen tiempo el que nos acompaña con cielo, despejado para este partidazo Mario Alberto Quentes, goleador del 78 en Argentina Vamos, vamos, vamos Primer, primeros dos minutos, nos golpeamos toda la defensa Pam 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 1 a 0 contra Simgio Florencio Hola chicos, perdón, pero se me cortó la grabación y no pudieron ver los dos goles y el gol que me metieron, pero ahora en momentos destacados se los muestro, que no sé ni cómo pasa eso O sea, se cortó la grabación de la nada, y se hizo que no, bueno, ahora en momentos destacados le muestro yo estaba hablando ahí diciendo, vamos, 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 y no la escucháis porque estaba la grabación cortada Bueno, ahora se me cortó, pero terminemos este partido de una hora Bueno chicos, estamos aquí de vuelta Tuve la grabación de la grabación y muchos grabó la grabación solamente Así que bueno Pero bueno, estamos acá de vuelta En el último partido aquí contra Tigre Contra Tigre No, a mí me hizo mierda Bueno Y como le iba diciendo, no se había grabado No sé por qué chucha está pasando esto Pero bueno Eh Ahora vamos a partir y yo creo que después del partido Voy a subir el vídeo Si La verdad es que El de contra San Lorenzo lo rompimos Pero el de contra Cosa Fueron muy malos algunos partidos Pero este Pinta Que va a ser buena No La removí La removí Es impresionante Si Sorpresa No Lleva tres goles en tres partidos Es un gran jugador No me quiere ilustrar No me quiere ilustrar No me quiere ilustrar Escapa no tanto Finalmente me está costando dos días para la meter Porque encima después de eso me tuve que ir Me lo puedo grabar Y ahora casi Y ahora es temprano Son como Creo que son Las Seis Seis Si Este vídeo lo voy a subir En una hora más fácil Pero bueno Es muy temprano No Vamos Argentino Junior Vamos No No Que mal! ¡Dios! No se las vamos Claro Ahí tiene la pelota atadita Puede ser una buena Ha llegado a cortar pie en el juego Se arroja bien el tiro Ay no No hay que descender La segunda oportunidad de que se presente Tsunami de oportunidad se presenta ¡Toma! ¡Huejo! ¡No! ¡Es una sensacional tapada! ¡Uy, Dios mío! ¡Ay, del arquero! ¡Párrala! ¡Bueno, no! ¡Bueno, sí, agarraba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Dios! ¡No! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! ¡Más fuerte, hombre! ¡Más fuerte! ¡Dios! ¡Buena! ¡Esa era más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Has recuperado la bolsa! ¡Se abre el abanico de opciones de ataque ahora! ¡No! ¡Creo que le va a tener lo mismo que a mí! ¡Esa pilota se va por el costado! ¡Sí! ¡Bueno, no me lo van a seguir, la saqué yo! ¡Ya venga! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uy! ¡La casada! ¡Qué! ¡El otro me estaba superando y se la saqué! ¡No! ¡No! ¡Qué! ¡Ah, mío! ¡A la arquera! ¡Ahí una! ¡Bien! ¡Ahí es! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Talá! ¡Talá, vos crees! ¡La tiene colío! ¡La tiene colío! ¡Latela! ¡Pam! ¡Dale, pero no te quedes, quito enfermo! ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡La tiene ratugui! ¡Tilcocho! ¡Oh! ¡Mal! ¡Pembre tiempo! ¡Inquecerra que esté mal! ¡Inquecerra que esté bien! Bien, vamos Segundo tiempo de argentinos Unimos contra Tigre Y nadie se lo esperaba Pero acaban de rollar A un delantero, uy Ahí va cabrera Barrete que tu y... No, ¿qué? ¿Cómo es el retiro que tuve? No, a mí Uhhh No No Atrápenlo No No, bueno El tío que hace Un placer Uhhh 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 Ay Era buena Tiene que hacerlo más fuerte No Ay, qué hermoso Bueno chicos, como les iba diciendo El otro día había dicho que se retoma la serie de Minecraft Pero no lo pude hacer porque me fui de vacaciones Así que yo creo que Me fue este video Voy a grabar un video A ver, no sé si es muerto Cualquiera de los dos Te digo eh No, no se promueve el gol porque La verdad estamos... me cago en... Uy, lo hice mierda Amarillo, amarillo, juez No, 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 no Estás fingiendo, estás fingiendo No No, Rodríguez Adiós Se lo rodea, se lo rodea, se lo rodea, se lo rodea Centro, dale, espera Qué malo Qué Brazo juez Buah Me cago en todo Dios Vamos Vamos No Dale, movete Dale 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 No Me lo hacen para que lo tiren corto Vea Aquí, aquí, aquí Ay, primero con toda la fuerza y segundo No La tiré con toda la fuerza y segundo era más por el lado Me encanta porque se queda la cosa marcada del tiro libre sin tocar la pelota Lucas Menosí No 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 Jejeje Qué Tierra Madre Mierda Ok Cabrera Tira cabrera, tira Tira Quiero Hay una Cabrera Tira No Hijo de tu Tira Madre No 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 Me metieron gol No te la puedo creer Bueno, paramos Un Me Ni Tarzar En la Segunda Parte del segundo Tiempo Dios, que tiro tan nefasto ese chabón Sigue la jugada y ventaja Que no se vaya a complicar que se quede en ese sector que va bien Y ahí va Que va a tapar bien la bocha Ay, ese sí que fue güey Apunto para abajo No se lo tenieron Pumper Dios No Ay, amigo Qué fue ese tiro Nah, es que vamos a terminar acabando el partido Vamos a terminar perdiendo ¿Por qué me da minuto 86? Minuto 87 Lo tira El arquero es malo Este no corre una mierda Este me lo quiere rugear pero no puede Minuto 89 va corriendo con todo Como si fuera Julión No No No, ¿qué? Usai Nah, te la Te fue de rebote Te fue de rebote Juez Ay, Dios Porra, fue de rebote Caza ahí Caza ahí Me cobró un Bueno, lo intentamos Bueno chicos, espero que les guste el video Suscríbanse, denle like para la hermanita Y suscríbanse más Si quieren que juegue el modo carrera Bye